y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo quitar release en facebook en este caso es muy sencillo vamos a facebook vamos a las tres barritas chicos muy importante y vamos a bajar a la parte de configuración y privacidad y luego en configuración muy bien en la parte de configuración vamos a bajar a la opción de dice preferencias y dice acceso directo vamos a darle clic para de acceso directo vamos a darle y vamos a quitar release si nos aparece evidentemente yo tenía una versión antigua y aquí no me aparece pero en su caso si le sale lo evidentemente desactivan y ahí lo quitarán verdad entonces muy importante eso así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo